Largo, escuadra, práctica de la fuerza Heli, muy buena amplitud, muy buena ejecución, un pequeño pasito con las manos Contra equip, con unos problemas en la resolución, pero nada grave Diamido, muy bien realizado, una separación de piernas Moy, pudo ser salvado, Rayton Tippel, se cae, continúa igualmente la serie De pecho, vertical, salida de la embolita, con unos pasos largos